Hola, soy Natsumi Jaime y tengo 11 años. A mí me encantan los animales. En mi casa tengo un loro que se llama Pepito. Dos perros, uno que es el cachorrito, que mi profesora de canto nos dio, que se llama Duby. De seis meses ya tiene en nuestra casa. Y también un perrito, un perro, que se llama oso, porque es muy parecido a un oso, sinceramente, pero es enanito. Cuéntame la historia de Duby, cómo llega tu vida a Duby. Ya, bueno, yo tengo una profesora de canto y ella tenía a su perrita. Ok. Su perrita estaba embarazada y tuve a seis crías. ¿Y te dio a una de ellas? A una de ellas. Entonces, la profesora de canto te debe tener mucho cariño por haberte dado a Duby. ¿Y por qué el nombre Duby? ¿Cómo lo bautizan? ¿A raíz de qué? No, es que no puse más nombre Duby porque a mí me gustaba una serie que era Scooby-Doo. Ya. Entonces, con Scooby-Doo le puse Duby. A mí me gustan los animales porque son los mejores amigos que un humano puede tener, que son muy fieles y te pueden proteger. De grande me gustaría ser veterinaria, cuidar a todos los animales con cariño y que nadie sufra. Ningún animal sufra, que encuentre un hogar, que sea bienvenido el animal. Yo canto desde los nueve años. Justo, yo estaba ahí cantando en el coro, en el coro de mi iglesia. Y el profesor me dijo que tenía una bonita voz y entonces a mi mamá se le ocurrió la idea de ponerme en canto. Justo había un taller en la municipalidad de Caraballo, un taller de canto. Entonces, ahí me puse y conocí a la profesora Lita. Yo cada vez que canto siento, a veces cuando la música es alegre, siento alegría. Cuando la música es triste, a veces lo siento mucho y empiezo a llorar. Porque es demasiado triste sentirlo. Porque el canto es como expresar tus emociones. No sé si voy a quedar en esta audición, pero me voy a esforzar mucho para quedarme en uno de los equipos de los entrenadores. A continuación, repárate Cristian que tendremos una espectacular presentación. Yo ya estoy listo, ya le espero. Una pausa comercial y regresamos. No pues, Cristian, eso no se hace. Está mi corazón llorando su pasión, su pena. Y la antigua condena, escrita por los dos. Afuera creo ver tu sombra renacer serena. Bajo del mismo sol que un día se llevó, tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe. Tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste. Anido en el jardín de los soñados. Anido en el jardín de los soñados. Inútil, 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 en el jardín de los soñados. Un par de añitos cantando entonces, ¿verdad? ¿Y te gusta mucho la música? Sí. ¿Quieres dedicarte a esto? Sí. Bueno, mi amor, te cuento que esa es una carrera muy especial, pero a la vez muy importante. Hay mucho sacrificio de por medio. Créeme que estos dos años que has empezado a caminar en el mundo de la música como cantante, ya me dijiste que te quieres dedicar a esto y yo lo que te pido es que hoy, a pesar de no haber volteado ninguna de estas sillas, no te caigas, no te rindas, que al contrario, que este no se convierta en un sí para ti, en un sí para seguir caminando, para seguir aprendiendo y sobre todo para seguir valorando mucho más cada espacio y cada momento que la vida te regale para poder cantar. Yo te deseo todo lo mejor de este mundo, mi amor, y la próxima que nos volvamos a ver, Dios mediante, vas a estar mucho más hermosa y más gigante como hoy. Te mando un beso. Gracias. Milenka, ¿cómo te sentiste cuando estabas cantando? Me sentí bien y un poco nerviosa porque es la primera vez que me presento en un escenario así de grande. Yo estoy casi segura de que nunca, en todo el tiempo que tengo en la voz, nunca lo he escuchado, nunca, nunca lo he escuchado. Un tema muy difícil. Paciencia, paciencia y buen humor. Canta en todos lados, mi amor. No pares de cantar, no pares de cantar por nada. Once años, tu vida recién comienza. No te desesperes ni te sientas mal, al contrario. Yo hubiera querido que a esos once años, cuando yo los tenía y tuve que participar en un concurso que se llamaba La Escalera del Triunfo, alguien me hubiera dicho lo que estamos ahora escuchando nosotros mismos. Así que, por favor, paciencia y buena voluntad, que por aquí te vamos a ver muy pronto. Sigue así, mi vida. Gracias. Te felicito, mi amor. Cuídate mucho. Gracias, mi amor. Chao, chao. Chao. ¡Bravo! ¡Bravo, mi amor! Lo he hecho bien, mi hijita. Seguir preparándose, ¿ya? Seguir preparándose. Mira tú, mi. ¡Tú, mi! Te falta mucho. Eres una bebé todavía. Te falta mucho, hijita, ¿ya? Lo vas a lograr, ¿ya? No. 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 No.